Hoy nos reúne y nos convoca al festejo y la celebración del aniversario número 75 de la fundación de nuestra querida localidad de Trujuy. 75 años de historia de un pueblo que se ha ido configurando culturalmente, socialmente, étnicamente y demográficamente a lo largo de todos estos años para llegar a ser lo que hoy es. ¿Y qué es hoy Trujuy? Más allá de los datos estadísticos que la señala como la segunda localidad más importante del distrito de Moreno, conversando con representantes de las diferentes organizaciones sociales y comunitarias, hemos coincidido en algunos rasgos identitarios que la caracterizan, sobre todo por su sentido de integración comunitaria y el valor de la solidaridad. La presencia en este acto de innumerables organizaciones, escuelas, clubes de barrios, centros culturales, centros comunitarios, iglesias y parroquias, son una muestra cabal de esta integración social y fuerte sentido de pertenencia a nuestra localidad. Un pueblo que se ha ido constituyendo a lo largo de la historia y se ha ido configurando, haciendo prevalecer estos rasgos identitarios. En este contexto general, como representante de los trabajadores de la educación, quisiera hacer alusión al rol de la escuela y el lugar que igualó para la sociedad el día de hoy. Pregamos por una escuela que se constituya el referente de cada barrio y sea articuladora de las demandas de la sociedad en la que se haya inserta. Esto implica una apertura a la comunidad, una democratización del espacio escolar que invite a todos los actores a la construcción de proyectos comunitarios y colectivos. No pretendemos hacer ningún tipo de propaganda política, partidaria ni crítica, pero sí señalar algunos datos que corroboramos desde nuestra acción práctica docente y contacto cotidiano con la realidad de nuestro pueblo. Asistimos a un incremento de la precarización laboral, el desempleo y la pobreza. Vemos más chicos en los comedores de nuestras escuelas y somos testigos de la vulnerabilidad que día a día sufren nuestros jóvenes de nuestras escuelas. En este contexto el desafío es apelar a los rasgos distintivos de nuestra comunidad, la solidaridad, la integración social, el trabajo cooperativo, como estrategias colectivas que ayuden a nuestros hermanos más necesitados que deben hacer frente a la adversidad y sufren día a día la vulneración de sus derechos más básicos. La escuela debe acompañar este proceso integrándose plenamente a la comunidad y llevando a cabo su labor pedagógica de manera creativa y contextualizada a cada realidad. La educación tiene el enorme poder de transformar vidas y generar movilidad social que permitan a nuestros jóvenes insertarse en el mundo laboral, proseguir sus estudios superiores y ejercer sus derechos como ciudadanos. Como decía Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden llegar a cambiar el mundo. Como pueblo, como trujeños, debemos avanzar en esta senda de construcción de sueños colectivos. Sueños colectivos materializados a partir del compromiso, la solidaridad, la participación comunitaria que nos permitirán avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más equitativa. Muchas gracias.